Hola que tal mis amigos, soy Alicia de Chapis Repostería y hoy vamos a hacer una nueva receta. Quédense hasta el final del vídeo para que no pierdan detalle y vean cómo se hace sin que les falte ningún detalle. Los invito a que se suscriban, me den un me gusta y la receta que vamos a hacer hoy es un volteado de piña a mi manera. Bueno mis amigos para este volteado de piña a mi manera vamos a necesitar una piña cortada en rodajas, yo lo voy a hacer con piña natural, se puede hacer también con piña de lata, yo la voy a hacer con la piña natural poniéndola en la lumbre un poquito con azúcar y mantequilla para quitarle la acidez, vamos a necesitar también un molde de pastel engrasado con una capa gruesa de mantequilla con azúcar mascavado, que le vamos a poner en esta forma para que al ponerle la piña se le haga una rica capa de azúcar y el pastel al voltearlo ya salga decorado. En esta forma vamos a preparar el molde con el azúcar y el azúcar mascavado así poniéndole una capa de mantequilla con azúcar. Así quedó nuestro molde preparado con la mantequilla con azúcar mascavado. Ahora vamos a poner la piña, la vamos a poner en la lumbre, las rebanadas así con un poco de mantequilla y a pasarlas por los dos lados para que se les quite un poco la acidez. Lo siguiente que vamos a hacer es el pan, preparar la pasta del pan. Para el pan vamos a necesitar cuatro tazas de harina que vamos a ir pasando por un servidor poniéndole 5 cucharaditas, son 400 gramos de harina y 5 cucharaditas de polvo de hornear. que lo vamos a ir sirviendo y luego vamos a necesitar 200 gramos de azúcar, 8 huevos separados, yemas de las claras y un poco de jugo de naranja por si le hace falta a la mezcla de harina, un poco de jugo de naranja. De mantequilla necesitamos medio kilo, que ya tengo aquí empezada a batir, que le voy a ir agregando el azúcar. Aquí la estoy batiendo junto con el azúcar. Mientras de que la mantequilla se bate con el azúcar, separamos los huevos de las claras de las yemas y vamos a ir agregándole enseguida las yemas una por una a la mantequilla que ya está batida con el azúcar. En esta forma. Y vamos a ir agregándole esto a la mantequilla que ya tiene batida el azúcar. Aquí tenemos ya la mantequilla con el azúcar bien batida y le incorporamos las yemas una por una y quedó en esta consistencia. Ahora terminamos de pasar por el servidor la harina con el royal para luego incorporar las dos cosas. En seguida al molde que le pusimos la capa de mantequilla con azúcar. Vamos a acomodar las rebanadas de la piña así en el fondo del molde. Y le vamos a poner en el centro un poquito de mermelada de fresa. Si tuviéramos cereza le podemos poner una cerecita en el centro. Pero como no tengo cereza le voy a poner nada más una fresa para que se vea el contraste del color y se vea muy bonito nuestro pan. Y ya lo dejamos mientras de que terminamos de preparar la mezcla del pan. Lo dejamos en espera. Para esto ya tenemos que tener nuestro horno precalentado a 180 grados. Y lo que vamos a hacer ahora enseguida es a la mantequilla ya batida irle agregando la harina y con palita irlo ya revolviendo así a mano. Incorporándolo así y si es necesario le vamos a agregar un poquito de jugo de naranja. Vamos a ir agregando con palita de madera y esto ya a mano sin batidora en la harina y la mantequilla ya batida. Ya tenemos revuelta la harina con el batido de mantequilla y todo. Ahora ya lo que falta es batir las claras para agregárselas y vaciarlo sobre el molde con la piña y meterlo al horno. Ahorita que estén las claras ya batidas les muestro como se unen a la pasta ya para terminar. Ahora ya juntamos las claras con el batido. No importa si están un poco flojitas que no estén muy duras para que el pan no quede duro. Las claras no deben de estar tan duras. Lo revolvemos así y ya es el último paso para pasarlo al molde y meterlo al horno a cocer. Ahora sí, cuando ya está incorporado todo, vamos a llenar el molde con la pasta donde están las rebanadas de la piña. En el horno va a durar unos 45 minutos a una hora a 180 grados. Que no pase de tres cuartos del molde para que no se nos vaya a tirar. Así quedó nuestro rico invertido de piña. Ahorita está caliente, ya nada más se enfrió un poco. Si queremos le podemos dar una pasadita con la mermelada de fresa. Y si no, así quedó ya muy rico nuestro invertido de piña al estilo de chapis repostería. Adiós, no dejen de verme y nos vemos la próxima. Suscríbanse para que vean mis recetas, véanlas hasta el final. Díganme que les gusta y nos vemos. Adiós. Adiós.